ella no lo sabe aún pero va a ser mi esposa hola a todos estamos aquí una vez más por la causa por la causa se han preguntado alguna vez cómo se hace este pequeño diálogo que está marcado en un rectángulo rojo no yo tampoco sabía esto y resulta que es muy fácil seguro que a ustedes también les servirá y dirán me sirve primero seleccionamos el espacio que queremos que tenga nuestro diálogo ahora nos vamos a filtro hostia nos vamos al line o lo que sea y hostia no sale imposible saben por qué no sale saben por qué no sale no porque lo han puesto en blanco a negro ahora vamos a filtro y van al line y ya está espero les haya gustado este pequeño truquito y nos vemos en la próxima